Jurado Nacional de Elecciones proclamó como presidente del Perú a Pedro Castillo. Tras haber hecho públicas las resoluciones mediante las cuales declaran improcedentes las últimas apelaciones presentadas por Fuerza Popular en relación a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 en el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo Terrones como nuevo presidente de la República. Todo ello pese a los denodados esfuerzos legales por parte de Fuerza Popular para darle vuelta a los resultados de las elecciones 2021. Según el periodista y analista de datos de Latina Noticias, Santiago Gómez, la entrega de credenciales se tienen que programar para el jueves o viernes de esta semana. El evento podría tener lugar en el Teatro Municipal de Lima como ocurrió el 1 de julio del 2016 en el caso de PPK. Es necesario tener en cuenta que una vez se entregan las credenciales, ellos podrán designar a los integrantes o también llamado equipo revisor, grupo de funcionarios entrantes que deben completar y firmar las actas de transferencia de gestión, un paso muy importante previo a asumir los cargos más importantes del próximo gobierno. Si esta información te ha sido útil por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.